Hey, que tal mis cerritos de favoritos, si me peluquee, por fin me peluquee, un sexy Empecemos Bueno mis cerricolas, en este video, como dice el nombre, pues lo que yo hice fue hacer varios selfies, ya que ese disco está de moda, espero les guste Bueno, hice el borracho, el selfie de la putita, el selfie del macho, el selfie de, bueno no recuerdo, en fin, déjanselos ahí, ahí les va Advertencia, este video es altamente estupido, si te pidan estupidez, me muestra coita con ese voz, selfie del macho ¿Qué? Selfie de la putita, su sombra está muy buena Selfie, no más selfie mierda Selfie del galán o romántico, oh que tierno Selfie del borracho, mierda Selfie del galán o romántico, mierda Mierda, sumi Selfie del galán o romántico, mierda Selfie del galán o romántico, mierda ¡Selfie de amiguitos! Y por fin se acabó esta mierda Esos selfies fueron algo raros Pero lo hice solo para entretenerlos Y espero que les haya gustado Suscríbanse, denle un like Compártanlo Les agradezco por esos 59 suscriptores que ya tengo Recuerden, yo soy Miguel Ángel Y no olviden pasear a su perro Chao Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil